Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360. Lo primero de todo es darle las gracias a JoséL231 por darme el toque por Twitter de la existencia de este circuito original que está disponible mediante mis amados mods en AssettoCoresign Air Factor 2. Vamos a probarlo en el primero de ellos. Tengo que admitir que las primeras vueltas me parecieron un poco sosas, pero en cuanto le coges el gusto la cosa cambia y mucho. Vamos con el BMW M3 GT2 a darnos unas cuantas vueltas junto a la IA. Bienvenidos a Great Wall Speedway. Bueno, ya estamos en parrilla. Vamos a arrancar. Y allá vamos, aunque como siempre, con calma al principio porque ahora vienen, ahí están, los frenazos típicos de la IA que realmente solo se producen aquí, antes de la primera curva, después van sorprendentemente bien, vais a ver. Así que vamos a salir vivos de aquí, que ya es suficiente, después a intentar correr. Es que realmente las primeras curvas son muy puñeteras, eh. ¡Ay, Dios! Bueno, lo hemos solventado. Ahora llega a la zona más rápida de la pista, eh. Esta es muy revirada. Ahora cambia completamente el circuito. Son dos zonas muy distintas. Y ahora tenemos a la izquierda la muralla que da nombre al circuito. Curva rapidísima y después recta tremenda. Ahora... ¡Ay, Dios! ¡Que me voy! ¡Casi lo pierdo! ¡Venga! Esta es la recta más larga, con una frenada tremenda. Vais a ver qué horquilla viene ahora. Y a ver ahora, porque esta curva rápida va a ser un peligro para la IA, mucho más en paralelo, como están estos dos. ¡Exacto! ¡Sabía yo! ¡Sabía yo que algo voy a pasar ahí! Era de esperar. No pasa nada. Y entramos en meta. Vámonos a la segunda vuelta. Otro paralelo. ¡Joder! ¡Vaya forma de perder tiempo! Pensaba que no me iba a aguantar, ¿eh? Pero muy bien ahí la iría. Y como veis, la pista, al menos para mí, es espectacular. Muy bien hecha. Original. Realmente. No se parece a nada que yo recuerde. Me gustan mucho los escenarios en plan Gran Turismo. Esa montaña de fondo. Que usa mucho la saga de Polifonia a nivel de espectacularidad de escenarios. Porque no es muy habitual ver un circuito real con algo así de fondo, ¿no? Y eso le da un toque interesante a esta pista. Al menos para mí, me gusta. Aunque no afecta lo que es el trazado. Y a ver, que viene la frenada. Es que es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Y menos mal que este coche frena bien, ¿eh? Un coche que frene mal ahí, no sé cuándo tiene que frenar. Porque, madre mía. ¡Estremebunda! Ah, mira. Ahí hace esto a tope, como tiene que ser. Me daba miedo esa curva, ¿eh? Pero veo que en solitario la hacía a tope. Y nos vamos a la... Vuelta número 3. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No lo pierdas! ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno, no he perdido mucho. A ver si ahora puedo atacar en la frenada fuerte. Va a ser difícil porque estoy lejos, pero bueno. Quedan dos curvas. Más el rebufo. Apurando el muro de los campeones. Y ahora sí. A ver si hago bien esto. Ah, qué mal, qué mal. Hago bastante peor que ellos, ¿eh? Cago en 10. Estoy vigésimo. Me he emocionado la salida y el coche de lado. Pero es tremenda, ¿eh? De verdad, esa curva. Es tremenda. ¡Qué buen circuito! ¡Qué bonito! Se está juntando el grupo. Bandería amarilla. Bandería amarilla. Ya no. Poco ha durado. Contra trazada, contra trazada. No, no llego. Cago en 10. A ver. ¿Qué pronto ha frenado. Joder, que pronto ha frenado Le he dado un toquecillo, no muy fuerte Pero de milagro A ver ahora que pasa Ahora si, ahora si Y con rebufo a ver como frena esto Me lo he llevado puesto He perdido el coche en la frenada Igualmente yo tiro He perdido el coche completamente He bloqueado ruedas al final y... Y adiós Lo siento Así es la vida Mucho caos en esta parte final, eh Bueno, última vuelta Ande iba Ande iba, por Dios ¿A dónde iba? Vaya tontería Y ahora ya no tengo opción de pasarle Salvo milagro Uy, que cerca Nada, es imposible ya Madre mía He visto ahí la flecha del coche de detrás Y me ha asustado Pero bueno Llegamos a meta Décimoctavos Por lo dicho A mí el circuito me parece una pasada Al principio, bueno Me ha gustado sin más Pero entre más vueltas he dado Ojo, eh Ojo Al menos para estos coches Vamos Me parece espectacular Vamos a ver un poco de la repetición Décimoctavo Bueno Vamos a ver la vuelta cuatro En repetición Que ha sido la más divertida A nivel de acción Ahí estoy yo Este coche blanco Con el rojo y negro delante Al que dentro de poco Me he llevado puesto En la horquilla famosa Ahí ha salido muy bien He intentado hacerle La famosa contratrazada Que no me ha salido Por poco Es cierto Y bueno Como veis El resultado visual Del circuito es espectacular Está muy bien hecho Muchos detalles Muy colorido Bonito escenario Bien hecho dentro Lo tiene todo para mí Realmente todo Bien optimizado por lo que veo No me ha dado Ningún tipo de problema Aquí Le he dado ya un toquecillo Madre mía Vaya blocada Bastante seria Pero el toque bueno Llegaría en breve Ahí estamos llegando A la muralla Ahora llega la curva rápida Pegados al muro Muy buena esta cámara Si señor Muy espectacular Me gusta Me gusta mucho A ver que cámara Nos ponen para la horquilla Espero que sea Mínimamente lejana Para ver el golpe Y la bloqueada Ahí estamos Vamos a ver el humo Porque se va a ver muy pronto Ahí estoy yo Y ahí está el humo Madre mía No podía hacer nada He perdido completamente el control Y me lo he llevado puesto Y ahora la IA Iba en paralelo delante Y se ha provocado un pequeño fallo En esta curva rápida Realmente quitando este fallo Del paralelo de esta curva En lo demás Muy bien Ahí está Lo que decía Ahí nos hemos juntado todos Y bueno Se ha provocado un pequeño lío Pero eso Quitando esto Y lo típico de la primera curva Donde la IA frena siempre De forma absurda muy pronto Lo demás Vamos Ya lo habéis visto vosotros Con vuestros propios ojos Muy divertido Se puede luchar con ellos Vamos que yo En este aspecto estoy encantado En especial comparado Con lo que era Seto Hace realmente No sé Medio año No más Creo que la IA ha mejorado bastante Sigue fallando mucho Sobre todo en esa famosa Primera curva Es cierto Pero quitando eso La verdad es que es como La noche y el día Comparado con lo que teníamos antes Poco más por mi parte Muchas gracias Como siempre tendréis el link De descarga del circuito En la descripción Y vamos Ojalá veamos más pistas así Porque merecen mucho 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 la pena Hasta luego Adiós Subtitulado por Javier